¿Qué tal aficionados al emperador de los deportes? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué gusto saludarles! Hoy tenemos un programa, ¡no hombre! ¡Sensacional! Van a ver. Tenemos coleccionistas de automóviles, Mustang, ¡no hombre! Traen un auto de Toluca, mis buenos amigos, los amigos del Mustang. Tenemos también una presentación de modelo 2014, un corredor de motocicletas que va en primer lugar en el campeonato. German Quiroga, ¡qué buena carrera estuvo haciendo en Estados Unidos de Norteamérica! Donde logra la pole y logra la vuelta más rápida en la categoría de camionetas. Dani Suárez del equipo Telcel Telmex logra ganar en una regional el primer lugar. Y en la Indy tenemos nada menos que a otro piloto que ha estado con nosotros, Juan Pablo García. Tenemos muchas notas para todos ustedes, gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a iniciar nuestro programa a la 3, 2, 1, ¡arrancamos! Bueno, ya estamos aquí con ustedes. Vamos a recibir, como de costumbre ya es, un cliente de nosotros. Viene aquí a su casa en alta velocidad el general, nada menos que don Raúl Orozco, presidente del Amigos del Mustang, de el Estado de México y de Toluca, por supuesto. Gracias. Así es, Rodolfo, pues muchas gracias por esta gran oportunidad de nuevamente poder participar contigo en este gran programa. Además, vean, viene vestido a dog, vean la chamarra. Cada vez que viene al programa cambia de chamarra, de sombrero. Aquí está muy uniformado. Si no me van a correr de aquí, me van a decir que ya están más vistas mis chamarras que las películas de Pedro Infante. ¿Cómo ven? Oigan, hoy saludamos a un joven, don Raúl Orozco, que nos ha dicho que Gustavo González es un gran entusiasta del autónomo y tiene un Mustang que es sensacional. Qué gusto saludarte, bienvenido. Platícanos de tu coche. Hola, ¿qué tal? Yo vengo a presentarles mi Mustang. Este es un Mustang 2000, color blanco, que fue un regalo que me dio mi papá. Y lo hemos ido modificando poco a poco para convivir yo y mi hermana en el Mustang. ¡Órale! Le has hecho modificaciones a la carrocería. Creo que tiene alguna figura parecida. ¿A cuál tipo? Bueno, le intentamos hacer un réplica salín. Este, lo más parecido que pudimos. Y poco a poco hemos ido mejorándolo a modo de que se parezca más y más. ¿Qué le has modificado particularmente a la vista? Este, lo primero que le hicimos fueron los rines. Y posteriormente fuimos modificando las defensas, lo fuimos achaparrando. Y otro, uno que otro detalle que le hemos ido haciendo por dentro también. Buen regalo del papá para él, para que pues vaya haciendo sus pininos en todo lo que es modificar autos y darles una personalidad a él, al coche. Fíjate que para mí es una gran satisfacción, Rodolfo, porque la juventud es el futuro de México, ¿no? Del mundo, no nada más de México. En este caso me entusiasma a mí mucho escucharlo y ver el proyecto de su carro. Hemos seguido paso a paso en el club. Y ahora mira qué bonito automóvil les quedó. Y en una gente joven, pues es muy padre escuchar eso porque no es fácil que un joven se entusiasme por uno. Venía blanco, pero lo mandamos a pintar a modo de que se viera como, lo vieras de un punto y brillara. Se me olvidó el nombre de la pintura. No, no te preocupes, es lo de menos. Oye, pero veo que no tiene las manijas de afuera, las portezuelas. Es para que no se lo roben, medida de seguridad. ¿Y cómo lo abres? Este, con el que pone seguro se van abriendo las puertas con el control. ¿Y de dónde te agarras? De donde pueda. Oye, está bien porque los jóvenes de ahora, pues, no se les hace nada difícil de repente. Pues donde puedas, agarra la puerta y ábrela, ¿no? Básicamente. Oye, ¿no les echan al motor, suspensión, caja de velocidades? Este, no, lo único que trae en el motor es un filtro de alto flujo y salida de escapes Magnaflow. Es lo único que trae. ¿Suena bonito? Sí, obviamente. A ver, lo imagino ahí en el centro de Toluca de repente. Imagínate la sensación de andar en ese coche, este joven, y luego a todos los eventos a los que asistimos. Además, quiero comentarte que gracias a las modificaciones que se le hicieron, es un automóvil muy retratado en todos los eventos a donde vamos, Rodolfo. Inclusive ha sido premiado en dos ocasiones. Y bueno, pues es una satisfacción muy grande para mí como presidente del club de los amigos del Mustang y desde luego para su propietario el ver su coche en el lugar de honor, ¿no? Oye, esos rines, ¿cuántas pulgadas son? Este, son 20. O sea, rines muy grandes. Sí, sí, tienes que ser muy cuidadoso. Y un perfil muy bajo de llanta. Sí. Esto hay que tener mucho cuidado porque hay en cada hoyo, no solamente en el DEV, en todas partes del mundo, hasta la carretera, y ahí se truenan las llantas, ¿no? Pero aquí en México somos especialistas en eso, Rodolfo, en los agujeros, ya sabes. Agujeros por donde quieres, cuando menos sientes y de repente, ¡paz, pega! Y te da un curaqui, te da un curaqui. Porque se verían, a veces, hasta los rines. ¿Dónde vas a tener la próxima presentación de tu auto? Bueno, ahorita tenemos un evento próximo, este, en Guadalajara. Este, no sé las fechas exactas todavía, pero... Pero, ¿de verdad es que si la saben? Es el próximo mes 16, 17 y 18 de agosto. Vamos a estar, primero Dios, en la Perla Tapatía, Rodolfo, tierra de mujeres bonitas, de coches hermosos. Y bueno, disfrutar de la carretera a bordo de un potro es algo genial, ¿no? Ay, tienen un chichero en el fútbol, tienen a Checo Pérez en la Fórmula 1. Así que creo que va a ser muy interesante ir a Guadalajara. Sí, muchas gracias. Este, y a ver, a seguir estudiando y arreglando el Mustang. Eh, general, don Raúl Orozco, ¿cuántos socios tienen ya? Seguimos siendo 18, Rodolfo. Te comentaba yo en ocasiones pasadas que, la verdad, hemos querido mantener ese número para poder tener realmente la continuidad de nuestra familia dentro del club. ¿Cuántas gentes de Mustang hay en diferentes lugares? Porque tengo entendido que en Querétaro y en otros sitios también hay clubes. Fíjate, Rodolfo, que la comunidad mustanguera se ha extendido como no tienes una idea. En Querétaro hay dos clubes, en León hay dos, en Guadalajara hay dos, en Toluca hay dos, en México, bueno, pues este es el mayor semillero, hay por todos lados. Ahora... En Oaxaca también. En Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en Pachuca, en el punto de la República que tú quieras, hay un club de musa. Bueno, pues un saludo para todos ellos desde aquí, desde la capital de la República Mexicana, donde estamos llevando a efecto este programa, que es transmitido en vivo directamente desde el Hotel Sheraton Santa Fe, en donde todos los lunes de 8 a 9 de la noche, pues pueden observar ustedes todos los detalles que ha habido en la semana, tanto en la industria automotriz como en el automotismo deportivo. Hay que destacar mucho la labor que están haciendo Dani Suárez en Estados Unidos, en Norteamérica, del equipo Telmo Estelcel, y Germán Quiroga también de Telmo Estelcel, que logra hacer un buen papel en las carreras de camionetas, que fue sensacional. Y hay otros pilotos que están trabajando muy intensamente. Y las novedades que hay también en el automóvilismo de la industria, porque BMW ya sacó un automóvil eléctrico, precisamente ya de producción normal, para que puedan comprarse. Viene próximamente, porque ya se completó el calendario de la Fórmula E, de la Fórmula 1E, que significa la E, eléctricos. Ahora van a ser autos, van a hacer una prueba, en donde incluyen, digamos, Miami, Los Ángeles, Brasil, Argentina, y cierran en la puerta de Brandenburgo, en Alemania, con una carrera de automóviles eléctricos, tipo fórmula. Mi querido Gustavo, qué bueno que viniste, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y espero volver a... Cuando quieras, esta es tu casa, mi querido general. Muchas gracias por la gran oportunidad de participar en este programa. Continuamos, continuamos, no se me vayan, regresamos en un momento más. ¿Qué creen? Tenemos aquí, miren, una motocicleta de competencia. Vamos a platicar con Carlos Curi, que es el piloto. Carlos, qué gusto, saludarte, bienvenido. Mucho gusto, Rodolfo, también aquí muy contentos de poder participar en el campeonato nacional, Supercopa Tercer. Oye, muy bien. Oye, ¿cómo estás yendo ahí? Ya que dicen que están muy reñidas las carreras, ¿es así? Sí, la verdad es que, bueno, la categoría de expertos siempre ha sido una categoría muy competitiva, y pues, este, para poder estar en la punta tienes que estar al 100%, ¿no? Tanto en la motocicleta como mentalmente también. Oigan, eso dirá en esta motocicleta, y de repente van a la curva, y prácticamente la rodilla, fíjense bien, hasta dónde puede ser, la rodilla o el codo van rozando el pavimento, el codo va pegando prácticamente. ¿Qué inclinación tan grande tienen estas motocicletas? Sí, así es, pues hay que, siempre en las curvas tienes que agarrar una buena inclinación para poderla tomar a buena velocidad. ¿Y qué se siente cuando de repente la moto se te hace así tantito en las curvas? Ay, que no te da tiempo casi ni de corregir. Bueno, ya de por sí estamos un poquito acostumbrados a que la llanta trasera patine un poco saliendo de la curva, y bueno, hay veces que aceleras de más y sí, es posible que te haga hasta un high side, ¿no? ¿Y cómo vas en el campeonato? Vamos ahorita en primer lugar. ¡Órale! Tenemos primer lugar en el campeonato. Imagínense, ahí está el hombre, Carlos Curi, al frente de qué número de motocicleta. 99. La 99, es muy fácil el número, no se le puede olvidar porque una más y ya son 100. Oye, y dime una cosa, ¿cuál ha sido tu mejor carrera? Pues la mejor y la más divertida ha sido en Monterrey, donde obtuve el primer lugar, y bueno, además que esa pista me gusta mucho. ¿Había calor? Pues estábamos a 40 grados ese día y corrimos. Imagínense, 40 grados en la moto, los nervios, la ropa de piel, la parte que llevas. ¿Qué ropa interior llevas? No, nada más es una playera de dry fit y unos boxes y todo. Órale, y nada más. No, y estar sudando como locos. ¿Y cómo le haces de repente que vas corriendo y de repente te sude y te cae el sudor en los ojos? Sí, ha llegado a pasar, pues bueno, sí nos ha llegado a pasar que nos entra el sudor a los ojos y bueno, tienes que cerrarlo y ver de la manera de cómo poder ver, ¿no? En ese momento. Además, aparte que está tan pegado con las manos, el Manuel, que no le da tiempo de... No se puede porque está el casco y está la mica. No, entonces hay que hacer ojitos en ese momento. Sí, así es. Oye, ¿cuál ha sido tu peor carrera? Mi peor carrera, bueno, pues yo creo que en las que nos caímos, ¿no? No me digas que te has caído. ¿Cómo es que te has caído? Sí, bueno, apenas en una carrera que corrimos en Pachuca nos fracturamos el hombro. Ah, te lastimaste el hombro. Como este piloto que está corriendo en Europa, que se rompió la clavícula, lo operaron y regresó. No me acuerdo si es de Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo se fracturó y al otro día corrió y bueno, una semana después se volvió a caer en entrenamientos y ya se volvió a doblar la placa que le pusieron. Oh, qué verdad, pues hay que echarle mucha fibra, hay que tener muchísimo cuidado. Oye, ¿qué se siente cuando vas entrando en la curva? Había una moto aquí junto, hace cuenta. Vamos a poner atención, él va en un lado y yo voy en otro. Y de repente nos vamos haciendo así y vamos a todo acelerador. ¿Qué se siente? No, es una adrenalina impresionante. Si de repente hay momentos en que te llegas a tocar con otro piloto. Y sí, es un sentimiento padrísimo, la verdad. Hace muchos años tuve la oportunidad de haber corrido motocicletas. Tengo un récord de 24 horas en el autódromo hermano Rodríguez con José Luis Sánchez Armas. Pero en una carrera entro a la curva, me dejo ir de lado, como es costumbre. Llega alguien, me empuja y me avienta. Que afortunadamente no me caí. ¿Sabes quién era? No. Jimmy Morales cuando corría. Ah, fíjate. Hay muchos tipos de motocicletas y todas son muy padres. Bueno, todas son muy divertidas, la verdad. Oye, ¿corres otro campeonato? Sí, corremos también el Racing Bike Capital. Que se corre ahorita nada más este año lo que es en Amozoc y la Ciudad de México. Esperamos que el próximo año ya abran más pistas. Oye, ¿corren en el óvalo o entran en las curvas interiores? No, en las curvas interiores. Muy divertido, por cierto, ese autódromo. Tiene curvas medias difíciles, principalmente después de la meta, tener una vuelta a la izquierda, luego se va reduciendo el arco de la curva hasta volver a regresar. Sí, te digo, es un autódromo muy divertido, muy abrasivo. Y esperamos estar corriendo más en ese autódromo. ¿Cuántas carreras llevas ganadas? En este año llevo dos, un primer lugar y un segundo lugar. Y eres de los pilotos que llega a la meta y jala la motocicleta hacia atrás, ¿se va haciendo el famoso caballito? Sí, trata. ¡Ah, no me digas que haces ese espectáculo! Sí, 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 trata de hacer un poquito de espectáculo también. Hay que ir a ver al 99, al 99, como le llaman en los acuates en las carreras. ¿En dónde va a ser la próxima competencia? Es en Aguascalientes, 3 y 4 de agosto. Un óvalo sensacional, espectacular, el 3 y 4 de agosto. ¿Cuántas carreras van a hacer o cuántas vueltas? Platícale al público, diles, invítalos. Bueno, el viernes entrenamos, sábado calificamos y el domingo corremos carrera de 15 vueltas. Oye, ¿ahí no importa mucho la posición de la calificación? Sí, claro, importa muchísimo. ¿Por qué? Pues porque te da la oportunidad de ir al principio y no atorarte a veces de repente con algún piloto más lento que tú, entonces puedes empezar a despegarte, es un principio de la carrera. Y cuando va como enrielada la motocicleta ya es difícil andar haciendo maniobras de último momento para salirse de un lado para otro porque puede caerse. Sí, 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 por supuesto. Y de repente también en la salida pues se juntan todos los pilotos y muchas veces hay riesgo también si vas atrás de encontrarte con algún caído enfrente. En todos los deportes siempre hay grandes problemas. Por ejemplo, me dicen que los marchistas muchas veces se van cerca, se dan codazos. Y también me acuerdo muy bien en las carreras de bicicletas porque también corrí bicicletas. ¿Cómo se abren de codos así, de esta manera, para no dejar que se le pegue nada? Y cualquier cosa le pegan con los codos para descontrolarlos o al máximo cuando se llega al sprint para llegar a la meta. Sí, y también de repente hemos estado llegando a estar tan juntos con las motos que por eso tenemos un habitamento ahí para que no nos peguen en la palanca de freno porque ha llegado a pasar que cuando no tienes esto te pegan en la palanca y te llegas a caer. No me digas, ¿todo esto ha pasado en esta motocicleta? Sí, llega a pasar. ¿Cuánto tiempo tienes y qué cilindrada? Es 600 centímetros cúbicos y apenas este año la estrené esta moto. ¿Máxima velocidad y en dónde? Máxima velocidad es yo creo que 300 kilómetros por hora, pero ya en pistas muy largas como es en Daytona. Ya una vez me tocó correr allá. ¡Anda mira! 300 kilómetros por hora en esto y que van inclinados así, haciendo figura con el cuerpo, hacer un conjunto con la motocicleta, lo que es el tanque de la gasolina. Y realmente pues es apasionante, interesante las carreras de motocicletas. Por eso hay que ir a verlas. Próximo, ¿qué fecha? 3 y 4 de agosto en Aguascalientes. Ustedes viven en Aguascalientes. Saludos para todos los amigos de Aguascalientes que tantos y tantos amigos buenos tenemos ahí. Precisamente donde don Pablo Gutiérrez, el famoso Cuatro Vientos, fundó un autódromo que ahora ya está en desuso. Que realmente es muy interesante, con un recorrido muy parecido al autódromo de los hermanos Rodríguez aquí en la Ciudad de México. Un saludo para todos ellos y a todos los amigos que siempre vemos en Aguascalientes. Carlitos, yo te quiero agradecer mucho que hayas venido, que nos hayas platicado todo lo que pasa en la motocicleta. Qué gusto saludarte, vamos a continuar con más información sobre el emperador de los deportes y un modelo que tiene una novedad de General Motors que está con nosotros. ¡No se me vayan! Ponemos de pie para recibir a una exquisita dama, Anita Peláez, que es la gerente de marketing All-Star de General Motors. Anita, qué gusto que estés con nosotros, mira qué sonriente estás. Muchas gracias Rodolfo, el gusto es mío, gracias por la invitación. Oye, qué amable eres. Hay un aspecto que nos va a llamar mucho la atención, ustedes que nos ven y escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se trata de un aparato, no sé cómo nombrarlo, pero Anita nos va a decir de qué se trata en los autos de General Motors. ¿De qué se trata? Mira, es un equipo que viene instalado en los vehículos de General Motors, se llama OnStar. Viene instalado desde la planta, es un módulo que viene conectado con todo el vehículo. Tiene el vehículo arneses especiales, tiene sensores distribuidos alrededor de todo el coche. Hay una botonera que es la que distingue a nuestros servicios. Son tres botoncitos, uno blanco, uno azul y uno rojo. Y cada vez que tú presionas cualquiera de esos botones, tienes asistencia de uno de nuestros call centers. Te enlaza directamente en vivo, damos servicio 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días. Uno blanco, ¿para qué sirve? Es el de comandos de voz, donde puedes reproducir rutas que tú hayas previamente almacenado. O sea, que si vas, por ejemplo, en una avenida y de repente te perdiste porque ya no sabes ni para dónde vas, puedes suprimir ese botón y te pueden ayudar. Ese botón podría suprimirlo si tuvieras previamente almacenado, por ejemplo, la dirección a tu casa. Y dices, ok, casa, ahí sí te descargan automático la ruta. El botón azul es justamente para lo que tú mencionabas ahorita. Presionas el botón azul y ahí sí hablas en vivo con un asesor y le dices, necesito ir a donde tú quieras. Estás hablando con una persona, por lo tanto, están ahí para ayudarte. No tienes que tener direcciones exactas, ni teléfonos, ni números, ni códigos postales. Te ayudan, tú das simples referencias o puedes dar la dirección completa si lo tienes y te van a mandar la ruta. Fíjate que una vez pasó un detalle curioso. Mi esposa me habla por teléfono y me dice, oye, ayúdame porque ya no sé dónde estoy. A ver, le pregunto, ¿dónde estás? Pues no sé porque si no, no te estuviera hablando. Y luego le digo, oye, ¿qué ves ahí alrededor? Pues no veo nada porque es de noche. Imagínate nada más si está en un momento dado así que de repente no sepas si para dónde, aquí sí te ayudan. Aquí sí te ayuda porque el módulo funciona a través de satélites que están mandando constantemente la ubicación del vehículo con tecnología GPS y también a través de la red celular que es la que precisamente hace el enlace del vehículo con el call center. El botón del color rojo es un botón para emergencias, cualquier tipo de emergencias. Este también te enlaza con un asesor en vivo, pero la diferencia es que se le da asistencia prioritaria contra cualquier otra presión de botón azul. Este botón rojo puede ser usado en dos diferentes tipos de emergencias. Una que pueda ser un accidente, que el coche tenga algún impacto. Nuestro call center recibe, debido a la arquitectura que traen estos coches especiales, recibe la llamada, sabe que hubo un impacto en el vehículo, sabe de qué lado fue el impacto, establece la comunicación con el call center. En el caso de que quedaras tú inconsciente y no pudieras tú presionar el botón rojo, ellos abren la comunicación y te tratan de ayudar. Si tú no contestas, ellos mandan servicios de emergencia, saben dónde está ubicado el coche, dónde fue impactado y les avisan más o menos de la posible escena que se pueden ellos llegar a enfrentar. En caso de que no haya algún accidente, cualquier situación de emergencia que tú tengas en el automóvil, que te sientas mal, que te empiece a faltar el aire o alguno de los pasajeros que tenga algún tipo de crisis, enfermedad, también presionas el botón rojo y te dan asistencia, ya sea que te manden una ambulancia, que te lleven al hospital más cercano o te den algunas indicaciones de primeros auxilios básicos. OnStar es básicamente contar con un ángel guardián, o sea, vienes protegido, vienes con alguien que sabes que en caso de que necesites cualquier cosa, te acabo de mencionar solamente dos de los servicios que tenemos, pero cualquier cosa que te enfrentes en el camino, presionas el botón y sabes que hay alguien del otro lado, cuidándote que sabe dónde está y que te va a ayudar. Siete días de la semana, 365 días. Es muy importante porque siempre hay alguien, imagínense que vaya en una calle así media rara, obscura, que no tiene nada y que se le ponche una llanta, virgen santa, y te da el miedo y principalmente muchas veces, aunque se digan que los hombres somos muy machos, de repente hay lugares donde nos da miedo, hay siempre un ángel de la guarda, ¿verdad? También tenemos servicios de asistencia en el camino. ¡Ay, normal! Ya ven, casi, casi me estás resolviendo los problemas en este momento, Anita. Tenemos servicio de navegación, que fue el que les comenté de las rutas previamente descargadas. Tenemos servicios remotos, que también en caso de que estés fuera del automóvil y se te quedaron las llaves, quieres abrir el coche, cerrarlo, también haces una llamada a nuestro call center y en automático ellos te ayudan. Abren, cierran el coche, prenden las luces si no encuentras el vehículo. También tenemos una aplicación móvil que está, la verdad, sensacional, se llama Remote Link. Es completamente gratis. Esta aplicación te ayuda a que tú puedas controlar directamente el coche desde tu smartphone. Está disponible para iPhones, para Blackberries y para Androids. Y tú puedes abrir, cerrar el coche, prender luces, apagarlas, ver diagnósticos del vehículo también en tiempo real, contactar al call center, contactar asistencia en el camino, contactar a tu distribuidor. En fin, tienes el control completo del vehículo. Y nuestro último servicio es el de diagnósticos, ya que como te comentaba que está instalado de planta, está conectado a la computadora del vehículo, por lo tanto podemos tener acceso a cierto monitoreo de los niveles principales del vehículo que le ayudan al cliente a controlar el mantenimiento más eficiente del mismo. Y ahora déjenme decirles a ustedes, se le cierra el carro y se le quedan las llaves. Está en un estacionamiento, en un lugar remoto, donde consigue a las 11 de la noche un cerrajero. O a las 7 de la mañana un cerrajero. O en cualquier otro lugar donde hay un cerrajero. Pero además que lo consiga, que pueda abrir el coche, porque ahora tiene un sistema muy especial de las cerraduras de los automóviles para protección y que no es fácil que le puedan abrir. Muchas veces tienen que hablar a la agencia para dar una clave, en fin, es muy complicado. Y aquí, simplemente con un llamado a través de su smartphone, puede tener usted la posibilidad de la ayuda para que le abra el coche y ya no tenga problema. Efectivamente, la verdad es que son servicios muy enfocados en seguridad, sobre todo en navegación y en conectividad. OnStar es una subsidiaria de General Motors, tiene más de 17 años operando en Estados Unidos, en Canadá, en China, en 2009. Y ahora lanzamos en México, orgullosamente, a partir del 25 de junio, ya está oficialmente operando, cubriendo el territorio nacional. Bien, pues me parece muy interesante todo lo que ha dicho, es un arma estupenda. ¿Esto solamente los autores General Motors del último modelo o se le puede adaptar a cualquier otro modelo anterior? Es únicamente para vehículos nuevos. Empezamos con los año modelo 2014, estamos cubriendo nuestras cuatro marcas, que es Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Nuestros primeros modelos que ya están a la venta con este nuevo sistema son la nueva Chevrolet Cheyenne 2014, la GMC Sierra y próximamente el Cadillac ATS, que es justamente el que tenemos aquí detrás. Iremos informando de los nuevos modelos que contarán con el servicio conforme vayamos anunciando los nuevos lanzamientos. Bien, Anita Pérez, que es la gerente de marketing de OnStar. Muchísimas gracias por esta información, me pareció fantástica e interesante. Muchísimas gracias, Rodolfo, a ti. Esta es tu casa, Anita. Gracias. Vamos a regresar en un momento más. ¡No se me vayan! Cada día nacen en el mundo 900 niños con VIH. Ayúdanos a que en el 2015 ese número sea cero. Telcel, como compañía socialmente responsable, se une a la lucha para erradicar el virus del VIH transmitido de madres a hijos. Compra cualquiera de nuestros equipos participantes y juntos ganemos la lucha contra el SIDA. Ayuda sin costo adicional a construir una generación libre de SIDA para el 2015. Elige Telcel Red. Saludo con mucho afecto al director de prensa de la Supercopa Telcel, Julio Ghiberti. Julio, bienvenido. Gracias, Rodolfo. Y don Luis Colmenero, amigo nuestro hace muchos años, encargado del área de PITS y PADO, que es el director mero de estos eventos. Gracias por venir a estar con nosotros. Muchas gracias. El honor es nuestro. Y estamos aquí las veces que nos invites para estar al Día del Automovilismo. Bueno, Rodolfo, ya se llegó a la mitad de la temporada. Un campeonato que está bastante interesante. Hay varias categorías. Hay varias categorías. Los SEAT León Supercopa. La Fórmula 1800. La Supermoto 610, que estará en este programa. Precisamente tú acabas de entrevistar al líder del campeonato. Y también la categoría latán. Sí. Quiero recalcar que este año, en las cuatro fechas que llevamos, fueron llenos totales casi, salvo Monterrey, donde tú sabes que allá el público es muy especial. Pero, de todas maneras, la cantidad de público que concurrió a tierra regiomontana fue muy buena. De aquí nos vamos el 3 y 4 de agosto a Aguascalientes, para seguir después en Pachuca, Querétaro y Sierra en Puebla. Siempre es interesante ver un grupo de coches, todos igualitos, claro, pintados de manera diferente. Pero todos con el mismo motor, el mismo tipo de caja, carrocería. Ahora, platicamos algo que me parece muy interesante, mi querido Luis, porque estás en un área en donde todo mundo quiere estar. En shorts, bueno, en shorts, niños, señoras, señores. En fin, todo el mundo quiere estar junto a los coches. Vum, 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 que arranque, ni que va a ir, la adrenalina. Sin embargo, es un lugar muy difícil. Así es, definitivamente, como tú lo has dicho. Todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere estar en el glamour. Las chicas, todas muy hermosas, las señoras van con sus bebés en carriolas muchas ocasiones, con las mamilas, con las teteras, con las famosas pañaleras. Y en un momento de pánico, es muy difícil salir corriendo. Por eso tenemos que tener la seguridad. Tenemos gente de seguridad de los autódromos y gente de seguridad de la organización. Y todos nosotros estamos muy al pendiente, porque lo primero, independientemente del espectáculo, que son las carreras, es el público. Y además, mucha gente que trae cámaras fotográficas, ya saben que ahora están los teléfonos, sirven de video o de cámara fotográfica. Lo cual también es difícil para poder controlar, porque estas gentes en un momento dado pueden estorbar en una emergencia. Así es, tú bien lo sabes, Rodolfo, como bien lo decías. La zona de Pichipado es la que tiene la atención, todo el mundo quiere estar allí. Y mucha gente no conoce precisamente las medidas de seguridad que deben de haber para este tipo de zonas. Para eso, precisamente, tenemos a Luis y a su gente que ordenan todo lo que es este sector en pista. ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo para tratar de controlar todo esto? Y además, te agradezco mucho que tienen aquí ya la revista, el programa oficial del evento. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Bueno, hay varias áreas. Si me dices, de todo el evento necesitamos 75 gentes. ¿Y en el área exactamente de Pichipado? De Pichipado son 25 gentes. Desgraciadamente, la gente no aprecia, y eso lo digo con todo el conocimiento del mundo, es que las carreras se ven mucho más bonitas y más hermosas desde la tribuna. Efectivamente, ¿y cuántas veces nos vamos a encontrar gente que usted no sabe con qué está metiendo? Usted no sabe quién soy yo, y algo así, que empiezan las influencias. Eso es muy difícil. Afortunadamente, en este campeonato, con la ayuda de Julio, hemos tenido un nuevo sistema que es de acreditaciones, y son gafetes. Aparte de las acreditaciones oficiales, como la que tú tienes, como la que tiene tu equipo, que tiene fotografía, dice el área, y el patrocinador en este caso. Pero los gafetes son todos absolutamente personalizados. O sea que no hay problema en ese sentido, está bien controlado. Bueno, pues qué bueno que han tomado las medidas necesarias, porque ya ves lo que pasó en el Gran Premio de Alemania, con una llanta que se salió del carro de Mark Webber, que fue a dar contra la espalda de un camarógrafo que ni siquiera sabía qué pasaba. Y esto realmente sí hay que tener mucho cuidado. Así es, Rodolfo, y cambiando un poquito de tema, no voy a decir de qué se trata, pero tú sabes que Michel Jordain siempre ha sido un innovador, una gente que se mueve mucho dentro del automovilismo, tiene una sorpresa que va a revolucionar precisamente el automovilismo mexicano para el 2014. Ya está trabajando en ella, no te puedo decir de qué se trata, pero... ¡Un nuevo serial! A ver, yo creo que si en un futuro programa que tengas, lo invitamos y él que lo dé a conocer. Por supuesto que sí, ya saben que esta es la casa de todos, todo lo que es automovilismo, motociclismo, cars, en fin, todo lo que tenga ruedas, están aquí siempre bienvenidos, serán siempre bienvenidos, realmente nos da mucho gusto que vengan con nosotros, que nos platiquen, que le hablen al público, que se pongan en contacto con ellos a través de nuestras cámaras de televisión y que realmente se sientan a gusto. ¿Qué piensas tú que pueda hacerse en la próxima competencia que será en Aguascalientes? Me dices, ¿cómo ves tú al público ahí? Bueno, el gran problema que tenemos en Aguascalientes es llenarlo. Es hermoso, es grandísimo, es la Catedral de los Óvalos y ahora con Infil, que es sensacional. El ingeniero Frausto hizo un trabajo maravilloso y único en México. Desde arriba de las tribunas se puede ver todo el recorrido. Y ahora con la parte interior que va a moviéndose a los coches, creo que hace más emocionante como espectáculo para el público que están las tribunas. Así es, sobre todo por la variedad de categorías que lleva la Supercopa Tercer presentada por SEAT. Hay para todos los gustos, como te decía, motos, monoplazas, autos tipo turismo y además show, porque aparte le llevábamos un show de Mopaca que acaba de batir el récord cruzando toda la ciudad de San Luis Potosí con la camioneta parada en dos ruedas. Ah, caray, ¿en serio? Sí, está en el libro Guinness, ya entregó ese récord. Órale, imagínate además que anda en dos ruedas, que sabes, la vuelta de la esquina caminando, ves un coche que viene en dos ruedas y dices, perdón, ¿qué fue lo que me sirvieron en la comida? Así es. Te esperamos, ojalá y nos puedas acompañar a Aguascalientes, es una pues gran carrera y si no, por lo menos, acompáñanos a la final que es Monterrey porque para ti es muy difícil, es una persona sumamente ocupada y eres el, vamos a decir, eres el maestro del automovilismo en la crónica de todo. Muchísimas gracias, me quiero Luis, te agradezco mucho, te agradezco muy amable de tu parte, hacemos algo que es una gran ventaja, lo que nos gusta. Así es, precisamente cuando a uno le gusta algo es cuando más hay hipopón en ese trabajo. Una última pregunta antes de despedirnos en este segmento, ¿quién va de líder en la Copa SEAT del CEM? Martín Fuentes, el piloto que había perdido precisamente el liderato en la primera carrera que corrió en San Luis, en la segunda lo recuperó, en las motos tuvimos ya a Carlos Curi y en la Latana hay un venezolano, porque también vienen pilotos de Sudamérica y en la 1800 un piloto de Veracruz. Bien, risito, Colo Hernández, pues te agradezco mucho que hayas venido, estés a tu casa siempre. Como siempre te agradezco, cuantas veces sea yo requerido, es un verdadero placer. Gracias, muy amable. Y que es Julio Griberte, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, Rodolfo, y ahí estaremos siguiendo todos tus programas. Continuamos, no se me vayan. Les damos a todos la bienvenida a la inauguración de la exposición y encuentro Zafuraya 2013. Para presidir esta ceremonia se encuentran con nosotros el licenciado Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones en Representación del Gobernador del Estado, licenciado Miguel Márquez Márquez. El arquitecto Ismael Pérez Ordaz, presidente municipal de Zelaya. El ingeniero José Enoch Castellanos Pérez, vicepresidente nacional de delegaciones de Canacintra, en representación del ingeniero Rodrigo Altís Arvallejo, presidente nacional de Canacintra. El ingeniero químico Ramón Ignacio Lemos Muñoz Ledo, rector de la Universidad Latina de México. El licenciado Juan Carlos Rojas Moret, presidente de Canacintra Zelaya. El subdelegado Diego Martínez Hidalgo, de la Secretaría de Economía del Estado de Guanajuato, en representación del licenciado Ilde Ponzo Guajardo, secretario de Economía. El diputado Juan Carlos Guillén Hernández, secretario de la Comisión de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. El contador público, Jorge Oqueda Martínez, director de Desarrollo Económico de Cortazán. El contador público, Gustavo Barrón Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El ingeniero Jorge de la Torre, director de Desarrollo Económico, en representación del ingeniero Lorenzo Licea Rojas, presidente municipal de Apaso del Grande. El maestro José Guillermo Fierro Mendoza, subdirector de Planeación y Vinculación, en representación del maestro Ignacio López Lagovinos, director del Instituto Tecnológico de Zelaya. Escuchamos con atención el mensaje del presidente municipal de Zelaya, arquitecto Ismael Pérez Ordaz. Muy buenos días, aquí con el gusto de estar con ustedes, en este gran evento que ya tiene desde el lunes, trabajándose y que los empresarios han empezado a visitar los diferentes lugares y ver lo que está pasando en esta zona. Señores, yo los invito a sacar mucho provecho de esta reunión, a hacer que esto sea muy exitoso, y a decirles, Zelaya lo recibe con los brazos abiertos, y sigamos adelante por este camino. Muchas gracias. Un grupo de empresarios, de personas, que creemos en Zelaya, que creemos que el progreso se tiene que quedar en la ciudad, que estamos tratando de que las pymes puedan tener acceso a los negocios grandes. Como pymes completado a acertarse a las grandes empresas, muchas veces se me acercan a mí como dirigente empresarial y me dicen, bueno, yo puedo iniciar con todo este proceso, en todo este boom que está viviendo la ciudad. Bueno, esa es la respuesta. Aquí está la manera de insertarse en este boom. Abrimos puertos, Ese es nuestro trabajo, abrir puertos para los empresarios, para las pymes. Y a veces se está desgastando. Eduardo Manuel nos dijo, por favor, estar tres semanas en España, buscando que vinieran empresarios españoles. Y eso pasa. Se está dando esta transformación. Una transformación que seguramente impulsará un desarrollo económico de nuestra ciudad. que esperemos que venga en una mejoría. A final de cuentas, el reconocimiento del impulso que significa para nuestra región, no solamente al ponerlo en el mapa nacional, sino en el mapa internacional, la armadura de autos y ahora el complejo Honda. Hace 15 años, tenía que pensar que después de una economía que estaba muy ligada a la agrícola, a la agroindustria, si nos lo hubieran dicho no lo hubiéramos previsto. 15 años atrás, después iba a ser un clúster automotriz, orgullo, no celo de Guanajuato, sino del país. Este miércoles asistimos al encuentro de privadería, que se desarrolla como el corazón del programa Sapuraya 2003, el cual busca hacer el evento más significativo entre empresas tractoras y proveedoras de la región. Así como con la participación de tres de cada cuatro empresas especializadas en el sector automotriz, establecidas en la región. Es decir, es un evento evidentemente de Guanajuato. Y versen el tema de programas de apoyo para empresas del sector automotriz y de autopartes. Si registramos un poco, pues lo que estamos buscando como consorcio educativo, como Sapuraya, es no solamente darles la oferta educativa, sino acercar los medios. ¿Por dónde viene la lana, como dice el señor? ¿Con qué vamos a pagar esto? Una parte ya estaba por el programa de EJAT, entonces estamos tratando de darles una solución integral. E inclusive, me permito decirlo así, para los que están yendo a encuentros de proveeduría, aquellas empresas que de alguna manera... ¡Gracias! 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 El virus del VIH transmitido de madres a hijos. Compra cualquiera de nuestros equipos participantes y juntos ganemos la lucha contra el SIDA. Ayuda sin costo adicional a construir una generación libre de SIDA para el 2015. Elige Telcel Red. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. ¿Qué creen? Les tengo una sorpresa. Miren, qué señorita tan bonita que está aquí con nosotros, que nos acompaña al día de hoy. Se trata de Alejandra Monjao, que es corredora de Cars. Es así, bienvenida. Muchas gracias, esta es tu casa. Muchas gracias, pues aquí estamos. Y pues me da mucho gusto estar aquí y presentarme otra vez. Ey, jovencita ella, ¿qué edad tienes? Oye, ¿te puedo preguntar la edad ahorita? Sí, sí, no importa. Tengo 13 años y pues empecé a los 9 años corriendo. Oye, ¿qué te dio por correr Cars? ¿Qué te dio por qué? Porque hay, digamos, natación, hay ballet, hay voleibol. Pero tú te fuiste a los Cars. ¿Cómo fue? Pues la verdad, todo empezó por mi papá. Él corría de chiquito y me contó su historia y cómo empezó. Y a mí me fue agradando. Y pues le pedí un kart. Entonces empezamos con entrenamientos. Luego ya hablamos y nos fuimos a las estatales. Y de ahí empezamos a correr las nacionales, que estamos en la categoría Rotax Junior. Y un mexicano rumbo a la Fórmula 1. O sea, ¿qué ya quieres ser, qué? ¿Piloto de Fórmula 1? Sí, es mi meta más grande. Y pues ahorita me voy a enfocar en lo que hago para poder lograrlo. Esperemos llegar muy lejos y pues no es fácil, pero con trabajo lo vamos a lograr. Por supuesto que sí. Y dime una cosa, ¿cómo se comportan los compañeros tuyos en los Cars, los muchachos, los jóvenes? ¿Se te cierran, te pegan, no te pegan? ¿Te tienen respeto, no tienen respeto? ¿Cómo es el evento así en sí? Pues afuera de la pista todos nos llevamos muy bien, son muy caballerosos. Pero adentro de la pista todos somos pilotos, todos somos iguales. Y pues así como ellos también me meten rebases y me pegan así, es como yo también la aplico. Y pues no me dejo. ¡Ay, esa voz me agrada! Esta explicación que nos da ella nos da la idea de, digamos, que es serena, que es entrada y que no se deja de nadie. No, la verdad no. Oye, y bueno, ¿tu papá es de origen alemán? Sí, mi papá es alemán y yo soy mitad alemana y mitad mexicana. Mita y mita, pero es una mezcla sensacional porque está produciendo una promesa del autonismo deportivo. Dime una cosa, ¿estudias? Sí, estoy en la secundaria, acabo de pasar el segundo secundaria. Oye, ¿y cada cuándo entrenas? Pues casi cada fin de semana y me preparo para cada carrera. ¿Cómo te preparas? Es interesantísimo preguntarle a una jovencita de 13 años, ¿cómo se prepara? Pues primero, todo es con el kart, pero no solo es manejando, sino también te tienes que preparar mentalmente y también comer saludable y ir al gimnasio, por ejemplo, y tener mucha fuerza en los brazos por el volante. Y además yo creo que también en el cuello, vas volteando para acá y para allá y el casco pesa como un kilo. Mira, aquí está su casco, vean qué bonito está, con un diseño muy especial. También tienes que hacer ejercicio de cuello. Sí, también, más que nada el ejercicio adecuado es para todo el cuerpo porque usas todo el cuerpo en los karts. Entonces, usas más que nada el estómago y el cuello y los brazos. Vean ustedes qué explicación tan clara y concisa. Oye, muestra el casco al público. ¿Con qué cámara? Diana, por favor, con esta cámara muéstralo y platícanos de él. Es un diseño ilimitado, es del equipo Bell y pues me gustó mucho por el diseño que tiene y los colores más que nada. ¿Cuál ha sido tu mejor carrera y en dónde? Mi mejor carrera creo que fue en Pachuca, que las últimas vueltas pensé que ya no iba a alcanzar el primer lugar. Y en la última vuelta, en la última curva lo alcancé, le metí un rebase y le gané por 0.009 segundos. ¡Qué bárbaro! Menos de un cierre de ojos, menos de un pestañazo ganó y te sentiste muy contenta, ¿verdad? Sí, me asusté porque yo pensé que no había ganado porque pasamos juntos. Pero ya cuando llegué a los pits a pesarme, llegué y venía una bola de humanos ahí a abrazarme y a felicitarme y me asusté. Y ya me dijeron que había ganado y me puse muy feliz. Su papá que por aquí anda, también seguramente estuvo gritando y de gusto al ver que se vende, vende, acércate tantito para que conozcan a su papá. Precisamente aquí está con nosotros. Qué bueno que veniste, te recibes con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Oye, contento de que ganó este día ya en Pachuca. Sí, muy contento y espero que vamos a seguir igual en las próximas carreras. Oye, tiene el sueño de ser piloto de la Fórmula 1, esto es muy emocionante. Sí, claro, queremos llegar y espero que muy pronto, paso por paso, avanzamos más en ese sentido. ¿Tú la entrenas, le enseñas, le dices algo o cómo funciona? Sí. La relación de padre e hija, probablemente es normal, pero ya en plan de competencia. Sí, entreno a ella, pero en la competencia yo me voy a un lado y dejo todo a ella con su preparatoria porque me pongo muy nervioso. Me imagino. Oye, y cuando ganaste esa carrera de Pachuca, ¿cómo viste al otro muchacho que le ganaste, que quedó en segundo lugar? ¿Cómo lo viste? Pues yo creo que sí estaba un poco enojado. Yo también me hubiera enojado porque se desconcentró mucho y se puso muy nervioso. Pero, pues, son carreras, pasa, a veces se gana, a veces se pierde y hay que aprender a ganar y así como también a perder. Fíjese la mentalidad de esta jovencita que ya está muy en su lugar. Pocas veces en la vida he entrevistado a niños que ya están tan ubicados en lo que quieren ser en la vida. Y ella, su sueño es el piloto de la Fórmula 1. Y no solamente que, pues, hay que trabajar muchísimo, todavía falta mucho camino por recorrer, pero creo que va en muy buen camino. Bueno, yo te felicito, enhorabuena. Qué bueno que la familia lo disfrute así. Y tú también, y que también te pongas nervioso. Sí, claro. Y muchas gracias. ¿Tu nombre completo? Mi nombre es Thorsten Monhardt. ¿De qué parte de Alemania eres? Soy nacido en Leipzig y ya tengo 20 años en México. Entonces, ya tengo más años aquí que en Alemania. Ándale, pues, bueno, pues, ya aquí nos dice su papá. Y la verdad, platicar con esta jovencita que es, la verdad, muy, muy agradable. Dime una cosa, en un momento dado, hemos visto que los cars llegan a las curvas y se pegan mucho porque van muy juntos, principalmente en las primeras vueltas. ¿Esto es prácticamente normal en cada competencia? Pues sí, ya es normal y todo es cuestión de concentración, de concentrarse, cómo entrar a la curva. Y si viene alguien atrás de ti o al lado de ti que ha llegado a pasar, pues, más que nada es mantener el coche ahí, no salirte y, pues, darte tu lugar y poder seguir en los primeros lugares. Bien, pues, quisiera pedirte finalmente una invitación para que digas en dónde corres la próxima competencia. Pues yo invito a toda la gente que me vayan a ver, va a ser en Puebla, en la carrera, en Amozó, en el autódromo Miguel Abed. Y, pues, los invito más que nada a las niñas que prueben este deporte. Y es una experiencia muy bonita, la velocidad y la adrenalina que se tienen. ¿Número de kart? Mi número de kart en Rotax Junior es 484 y en Mexicano rumbo a la Fórmula 1 es el número 6. Pues, muchísimas gracias, mucha suerte. La verdad, es un gusto tenerte. Gracias, igualmente. Lo mismo es un gusto que nos has visitado. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a despedirnos, nos veremos la semana próxima aquí con una sorpresa también del automóvilismo. Y hoy nos dio mucho gusto presentar a esa jovencita, Alejandra Monkhot, quien es una piloto que quiere llegar a la Fórmula 1. Yo soy Rodolfo Sánchez Noya y esto fue Alta Velocidad a nombre de todo el equipo de producción. Gracias, recuerden, hagan en su automóvil un deporte. Y hasta la próxima. El Cell Racing, la red de la velocidad.